Hola a todos, y aquí era Miro, y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptowers. ¡Que ya no! Pues hoy quería hablaros de una película de zombies, pero antes que nada quería comentaros una cosa que me ha ocurrido, y es que el otro día subí un vídeo con la crítica de la película Una joven prometedora, y me ha llegado un aluvión de mensajes, casi todos ensalzando lo buena crítica que es. Lo poco polémico que soy, y que comparten mi opinión. Evidentemente esto es mentira, ¿no? Todas han sido para dar palos, porque si critico una película parece que estoy criticando el feminismo, y eso no tiene nada que ver. El día que yo vea una película feminista que me guste, yo lo voy a decir, si es que no les debo absolutamente nada, pero si me parece que el guión es malo, pues lo voy a decir. Porque además para eso pago la entrada en el cine, para poder dar mi opinión. Faltaría más, ¿no? Además que no hay ninguna película en la historia que sea obligatorio que te guste. Absolutamente ninguna. Y evidentemente yo no soy el público objetivo de ese tipo de películas. Entonces lo que me hizo gracia es que una persona por Instagram me escribió y me dijo ¡Es una película buenísima, maravillosa, me encanta! Vale, a mí no me lo parece, y su guión me parece bastante malo. Y además siempre me gusta decir lo de me parece en lugar de es. Pues le podría decir, el guión es malo, pero yo no tengo la verdad absoluta, puedo equivocarme, entonces doy siempre mis impresiones. Para eso es una crítica, no hay nada más subjetivo que una crítica. Y entonces ella me lo rebateó y me puso esto que quiero leeros a continuación. Pues para mí genial, muy feminista, como si eso fuese algún tipo de halago en una película. Quiero decir, es como si yo digo que una película es muy de vaqueros. Pero coño, ¿podrá ser de vaqueros buena o de vaqueros mala? Es que el enfoque no tiene que ver con la calidad. Insisto, puede ser una película pacifista y ser terriblemente mala. Sin erotizar las agresiones sexuales. Bueno, esto es relativo, porque claro, si me estás contando que hay un grupo de personas que les gusta abusar de mujeres borrachas, y ahí estamos mostrando durante una parte de la película que hay mujeres borrachas y como estos les acosan, supongo que esto sí erotizará a ciertos indeseables durante ese momento. Y dejando claro que los violadores pueden ser chicos buenos y de hecho pasa y mucho... En lugar de y mucho, dice y mucho... Hijos sanos del patriarcado. Y esto no lo entiendo muy bien. Esto funciona muy bien como eslogan de camiseta, como frase de chapa, de pin y pandereta. ¿Pero qué es un hijo sano del patriarcado? Quiero decir, si esta mujer cree en el patriarcado y considera que este es un hijo sano, quiere decir que hace lo que el patriarcado pide. Que no lo sé, pero es mi interpretación. Entiendo que se refiere a que esta persona sigue los parámetros del patriarcado y entonces abusa de mujeres. Entonces, ¿los hijos insanos del patriarcado serían aquellos que no siguen las normas del patriarcado, ergo se comportan bien? ¿O los hijos insanos del patriarcado también son los que se portan mal, pero encima con malos modos? Es que no tiene mucho sentido. Hijos sanos del patriarcado es como decir discriminación positiva. Por ponerle un adjetivo bueno a una palabra, esto no hace que mejore. De ahí que eligiera actores que suelen interpretar a chicos buenos en el cine. Bueno, yo no los conocía, pero sí, entiendo que sí, ¿no? Yo no los había visto en películas, pero bueno, esto entiendo que sí. La película está hecha bajo la mirada de una mujer y se nota. Sí, se nota y sobre todo se nota para quién está dirigida. De hecho, he buscado los datos de producción para ver el presupuesto y la recaudación y los números bailan, ¿vale? Pero al momento de grabar este vídeo, el presupuesto aproximado de la película es de unos 10 millones. Y la recaudación de 12. Es decir, ya sabéis que para que cubra gastos necesitas recuperar el doble de lo que has invertido. Porque en esto se incluye también por los gastos de postproducción y sobre todo de publicidad. Es decir, que al final esta película está hecha para los de siempre. Que no va mucho al cine, quiero decir, pues Terminator, Destino Oscuro, Aves de Presa, Ángeles de Charling, Castañazo tras Castañazo en taquilla. Pero vamos, que la rueda sigue y algún día los estudios se cansarán de hacer películas que al final no recaudan dinero. Porque eso es un negocio y ellos se creen que la gente va a ir en masa a ver este tipo de películas. Igual que se creían que los Oscars la gente iba a verlo en masa porque iba a haber mucha integración y mucho buenismo y mucha corrección política y mucha diversidad. Y ha sido la gala con menos espectadores de la historia, con 9 millones. Ha batido récords históricos por lo bajo. Entonces está muy bien vivir en tu burbuja, pero también está después la realidad. Luego investigué y encima esta chica es que ni me sigue, que es libre por completo de no hacerlo, evidentemente. Y pone en su descripción que es animalista y feminista radical. Bueno, el primer paso para superar algo es admitirlo. Teniendo en cuenta además que en la RAE dice que radical es aquella persona partidaria de reformas extremas o que suele ser tajante o intransigente. Que se lo dice ya todo, vamos. Es como si me pongo Otrebor, atracador de coches. Y ya por cerrar el tema de esta chica, que ya os digo que a mí no me cae mal ni nada, simplemente me hizo gracia el comentario. Porque yo estaba hablando de Deus es máquina, estaba hablando de giros de guión, estaba hablando de incoherencias de personaje, de arcos argumentales. Y ella me habla de otra cosa. Después de la respuesta que le di, pues ya no me ha respondido más si me hubiese gustado. Además, a mí me encanta la frase de esa película tan políticamente poco correcta, en la cual le dicen, pero tú eres feminista. Y uno de los chavales dice, no, 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 yo adoro a las mujeres. Pero bueno, después de este pequeño interludio, que espero que me perdonéis, hoy quería hablaros de una película que he visto. Y que es la tercera parte de una saga coreana y quizás la más floja de todas. Y me estoy refiriendo a la continuación de la película Tren a Busan, Península. Que es esa historia de zombies que nos enamoró tanto, que era claustrofóbica en un espacio cerrado. Y ahora resulta que nos traen esta tercera entrega, que se inició con Estación de Seúl, una película de animación. Y yo creo que ya será de cierre, porque la verdad es que ha tocado bastante fondo. Me da mucha pena decirlo, porque tenía muchas ganas de verla, pero es que la película no ha estado demasiado bien. De hecho, me ha aburrido un poco. Y eso que estaban todo el rato pasando cosas, pero es como que no termina de enganchar. Pero ahora os lo cuento bien. Así que, ¡comenzamos! Vale, pues lo primero que hay que decir es que Tren a Busan es una de las mejores películas de zombies que he visto en los últimos años. Y aunque no innovaba demasiado en lo que es su temática, sí que la forma de hacer la película era bastante interesante. Los personajes nos importaban y sobre todo, y creo que ahí está el secreto de su éxito, se tomaba su tiempo en presentarnos a los protagonistas. Durante la primera media hora de Tren a Busan casi no pasaba nada. Solo veías la relación de un padre que era desastroso con su hija y un viaje que tenían que hacer en tren hasta la provincia de Busan con unas informaciones de fondo que decían que había una pandemia o algo similar. La incertidumbre se apoderaba del relato. Y esto estaba bien porque se mantenía el misterio durante larga parte del metraje. Luego ya empezaba la acción desenfrenada y eso era un no parar hasta el final, con un clímax maravilloso. Y tenía un antagonista que es que cada vez que lo veías tenías ganas de que muriese rápidamente. Y eso no pasaba hasta el final casi. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues porque Península no se parece en nada. Península empieza mucho más a saco. Escatima demasiado en la presentación de los personajes, son simplemente pinceladas de sal gruesa. Y con esto pasa una cosa curiosa y es que ya los personajes no nos importan tanto. Entonces los que van muriendo por el camino, pues realmente te quedas como... Bueno, pues se ha acabado. No sé si es porque los actores tienen menos carisma que los de la anterior película. No sé si es porque esto ha sido un encargo para el director aprovechando el exitazo que supuso la anterior y que él realmente no tenía muchas ganas de hacerla. Lo que está claro es que él no quería repetir fórmula. Porque en esta película en concreto pasan cuatro años desde la anterior y nos presentan un futuro posapocalíptico rollo Mad Max. Y no le sienta nada bien a la historia, la verdad. Hay un montón de CGI, muchos efectos, pero están como mal integrados. O sea, todo el rato se ve el truco. Se nota falso. Hay como mucho CGI, mucha pantalla de croma. Y no está del todo bien pulido. Tú notas los escenarios. Cosa que en la anterior, como todo transcurría en un tren, el tren estaba ahí y era suficiente. No necesitabas nada más. Sin embargo, ahora hay muchísimos escenarios, muchos personajes, mucha acción paralela, mucha acción, y al final es tanta, tanta, tanta la acción que lo ves sin ningún interés. Yo estaba buscando a lo largo de la película algo a lo que agarrarme, pero es que no era posible. No, 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 no lo conseguí. ¿Tenías miedo? Y ya os digo que me da pena porque tenía muchísimas ganas de verla. Es más, participé en un concurso para un sorteo a ver si me tocaban dos entradas para ir a verla. No me tocó y al final me tengo que pagar yo la entrada. Y es de estas veces que dices no ha merecido la pena, que me devuelvan la pasta. Además, el cine coreano siempre tiende a estirar mucho los finales, a volverse locos en el tramo final, en el último acto. Es como un batiburrillo de cosas. Y aquí también se les va la pinza. Se les escapa la película porque hay escenas que no tienen mucho sentido. Y no quiero hacer spoilers por si la veis, pero son personajes que van y vienen, que hacen acciones y las deshacen, que luego las vuelven a rehacer. Y entonces es como que eso se estira mucho y dices, pero por favor, que esto acabe ya. Si ya estamos viendo el final del camino. Si está ahí delante. O sea, no os enredéis. Y al final se enredan, van para adelante, van para atrás, van para adelante y eso es un mejunje que no le sienta muy bien. A veces las historias más sencillas y más claras y más directas pues son las que mejor funcionan. Y no porque te vuelvas más loco haciendo las escenas de acción, la cosa va a ir mejor. Mirad John Wick. O sea, sencillez absoluta, de trama, de diálogos, de personajes, pero brillante en todo su sentido. Así que oportunidad perdida, un pequeño bache en la carrera del director, pero les seguiré dando una oportunidad a sus futuros proyectos. Porque Tren a Busan me encantó. Así que hasta aquí mi crítica de hoy. Espero que estéis muy bien y hasta pronto, chicos.